Buen día, yo soy Talia Yvette. Gracias por acompañarnos para el día 7 de Ayuno y Oración 2024 de Osana. Hoy declaramos y creemos en la resurrección de Cristo. Escuchemos y creamos la escritura en Juan 11, 25 a 26. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¡Qué hermosa promesa nos hace el Señor! ¡Qué dichosos somos de poder recibir y abrazarla! Este versículo nos anima a creer, vivir y compartir sobre la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador. Nuestro Abba Padre es el único Dios verdadero. Nuestro Creador, Dador de Vida, el Gran Yo Soy, el único Todopoderoso. ¿Cómo no confiar y creer en su poder para resucitar a su Hijo Jesús? No sé tú, pero esto me llena de esperanza y de gozo. Nos recuerda de su promesa de vida eterna cuando creemos que Jesús es quien dice ser, que murió por nosotros y resucitó. Decidamos hoy honrar su gran amor y sacrificio al confiar en el Dios que nunca miente, el autor y consumador de nuestra fe. Creamos con todo nuestro corazón en la resurrección de Cristo Jesús. Los invito a unirse a mí en oración hoy, pidiendo al Señor que nos ayude a permanecer firmes en lo que creemos y compartir la resurrección con nuestra familia, congregación, comunidad y las naciones del mundo. Oremos juntos. Abba Padre, venimos humildemente ante tu trono gracias al sacrificio de Jesús, al sacrificio que hizo por nosotros. Te agradecemos por tu fidelidad y tu amor inagotable. Hoy te exaltamos como el Gran Creador y declaramos tu soberanía sobre todas las cosas. Hoy nos paramos firmes en tu palabra y tus promesas. Padre, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso hoy nos rendimos completamente a tu voluntad. Te pedimos que nos perdones por las veces que hemos dudado de tu amor, de tu fidelidad y de tu poder. Pedimos y declaramos que a través del poder del Espíritu Santo nos renovarás, nos transformarás nuestras mentes, nuestros corazones y nos concederás la valentía requerida para no solo creer en la resurrección de Jesús, sino que comprometernos a vivir una vida que te honra y refleja las promesas que has declarado sobre nosotros. Hoy nos comprometemos a caminar como los coherederos con Cristo que tú dices que somos. Hoy declaramos que el 2024 traerá una mayor cosecha en el reino de Dios según creemos y declaramos la resurrección de Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú eres digno. A ti sea la gloria por siempre en el poderoso e inigualable nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí de nuevo mañana para seguir con el ayuno y oración de Osana Worlands 2024. Sigue creyendo en el poder de la resurrección de Cristo Jesús que Dios hace disponible para ti hoy y siempre. Amén. Amén.